Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a aprender cómo cargar presets o IRs externos en nuestra Headrush MX-5. Vamos a ver. Lo primero que vamos a tener que hacer es conectar el cable USB. Entonces conectamos el cablecito al revés. Ahí está. Ahora lo conectamos a la PC. Y ahora tienen que hacer una movidita acá en la pedalera. Lo que tienen que hacer es tres puntitos. Vamos a Global Settings. Tres puntitos de vuelta. USB Transfer. Ahí está sincronizando, qué sé yo. Ahí ya se nos abrió la carpetita de la Headrush. Lo ponemos a un costadito. Y acá, bueno, yo ya tengo preparados los archivitos. Por ejemplo, en este archivito, que son los cuatro RIGs que creé yo, que están en el video, les voy a dejar acá en la tarjeta para que puedan verlo. Tenemos cuatro presets, que es formato .RIG. Entonces, lo que hacemos acá, nos vamos a RIGs. Y acá, si quieren, pueden hacer una carpeta. Pero lo mejor es que lo tiren directamente acá. Yo ya los tengo. Agarran, los tiran. Y te va a decir, ¿reemplazar los archivos? Sí, van a reemplazar los archivos. Obviamente a ustedes no les va a aparecer ese cartel porque no los tienen los archivos. Pero bueno, los copian y listo. Ya está. Y ahora, para pasar los IR es más o menos lo mismo. Acá tengo una carpetita que tiene un montón de IRs. La banda mal. Entonces, la mayoría son archivo .wav. Vamos a agarrar un par. Estos tres. Y dentro de la carpeta de la Headrash, vamos a Impulse Responses. Y acá sí, vamos a ponerlo en la carpeta que dice User. Para tenerlo como bien organizado. Yo puedo hacer una carpeta que se llame LANEI. Porque estos son de LANEI. LANEI+. LANEI+. Ponemos los archivos en la carpeta esa. LANEI+. Bueno, cuestión que una vez que ya está. Que ya hicimos toda la historieta. Headrash nos dice que vayamos acá. Eject Headrash Tonage. Listo. Y le damos acá. Sync. Ahí va a cargar el archivo. Se va a cargar la movidita. Un rato. Ahí está. Bien. Una vez que ya está, volvemos acá. Y si nos vamos acá a IR. Dentro de la carpeta User. Sí. Acá están los de LANEI que cargamos recién. Y ahí los podemos usar. Sí. Simple. Sencilla. Eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Que hayan aprendido algo. Pueden suscribirse. Darle like al video. Comentar lo que quieren ver la próxima. O si tienen alguna duda de este mismo tema. Me lo preguntan abajo. Y voy a tratar de respondérselos lo antes posible. Recuerden que pueden descargar los cuatro rigs que cree para esta pedalera. Siguiendo el link de la descripción. Y también les dejo el tutorial de cómo crear un rig ustedes mismos. En la descripción de abajo y en la tarjeta del video. Nos vemos la próxima. Eso sí. Fue todo por hoy. Chau. 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 Chau.